Gracias por continuar con nosotros. Luego del anuncio de la llegada de combustible, ciudadanos de Pasto hacen largas filas para alcanzar a adquirir combustible para sus vehículos. Luego del anuncio por parte de la Alcaldía Municipal de la llegada de combustible a la ciudad, se empezaron a formar largas filas por parte de los ciudadanos para lograr abastecer su vehículo. Aquí estamos un promedio de las 4 de la tarde, venimos para hacer fila para mañana a ver si nos venden, dice según el decreto del alcalde, a las 7 de la mañana. Para algunos de los usuarios que se encontraban haciendo la fila, el combustible es fundamental ya que tiene su vehículo como medio de transporte. Claro, porque mi medio de transporte es la moto y sin mi moto yo no puedo trabajar. Una vez iniciaron la venta del combustible, las personas siguen reportando largas filas, ventas de puestos en algunos sectores y problemas de orden público entre los ciudadanos.